Independiente, estamos en vivo en la sede, se temen incidentes, hay una gran presencia policial. Allí está Carlos Forrara. ¿Cuál es la situación, Carlos? Buenas tardes. Claudio, buenas tardes. Se temen incidentes porque hay mucho nerviosismo a partir de una novedad de hace minutos nada más que a los socios del Club Independiente. Aquí en la sede, en Avenida Mitre, al 400, se les ha prohibido el ingreso. Por eso hay muchos hinchas que están en las esquinas, en distintas esquinas, muy nerviosos y con ganas de ingresar no solamente a la sede, sino también a esta asamblea. Insistimos, mucho nerviosismo, muchísimas policías, muchos carros hidrantes, policías a caballo que vamos a ver sobre la Avenida Mitre, allí donde está cortada sobre la esquina. Insistimos, muchos hinchas que pretendían estar presentes en esta asamblea, aquella que se suspendió el 28 de junio con los incidentes para con el presidente de la institución, Javier Cantero, y su comisión directiva. Los mismos están a punto de empezar esta asamblea, pero con muchísima policía, tanto afuera del club como adentro. Insistimos, mucha presencia policial, también policía de civil que están en las distintas esquinas para prevenir, intentar detener cualquier intento de agresión. Gracias, Carlos. Estamos atentos a tu llamado ante cualquier novedad que se provoca allí en la sede de Independiente en Avellaneda. Y seguimos con la violencia en el fútbol.